Ignacio Colomínez. La verdad que desde que llegué, muchísima gente, bueno, lo que me imaginaba, lo que esperaba, lo que me habían contado de la gente olimpista y de este estadio, así que hermoso todo, hermoso todo y por suerte pude entrar a hacer un gol, así que ahí le hice el moñito a la noche. ¿A qué sabe ese gol, Colomínez? A felicidad, a felicidad absoluta, también un poco un desahogo de poder hacerlo rápido, uno cuando llega a un club tan grande y siendo extranjero se le obliga mucho y bueno, está bueno para que la gente vaya agarrando esa confianza hacia mí. Asistencia perfecta y definición de calidad. La verdad que sí, Chirino es muy bueno, así que es medio de Chiri y medio medio de gol. Bueno, ahora que hay dos partidos con Olimpia, oficiales, ¿qué futbolista de sus compañeros les sorprende más de lo que lleva en el país? Acá, el que está al lado mío, Erwin, la verdad que Erwin es un crack. Bueno, Chiri también, Jorge, tenemos un medio campo muy bueno, muy bueno. Realmente cuando llegué fueron los primeros que me llamaron la atención y miraba y digo, bueno, acá hay buen pie. Así que nada, después en general obviamente en todos los puestos, es un club grande en el cual los jugadores que están acá por algo están. Aquí se les critica por la estatura. Usted que viene del fútbol de Sudamérica, ¿podrían jugar fácilmente en Argentina, cree usted, estos muchachos? Pero claro, te agarro un chiquito de esto y cómo lo marcás. Yo prefiero uno más grandote que ante uno un peticito así, sí, sí. De hecho, lo he hablado ya con algunos amigos, le digo, la verdad que tengo compañeros que tranquilamente podrían jugar en fútbol argentino y demás, pero bueno, después llevo un proceso de adaptación y demás que es un poco más grande todo, más que ver y decir si puede jugar o no. Ahora, dicen Colomini que cuando se llega al Nacional, un extranjero no se quiere ir nunca más. ¿Qué te pareció lo que se vive aquí, lo que vive la gente del Olimpia, lo que es el sentimiento de este equipo? La verdad, hermoso, hermoso y estoy muy cómodo. Como le decía a sus colegas, que llegué al equipo me hizo todo muy fácil la adaptación. Me integraron enseguida, eso fue hermoso. Hoy meteré el gol y que todos mis compañeros me vengan a saludar con una sonrisa y alegre como vinieron, para mí es único. Estuve en equipos que por ahí no me ha llegado ni a pasar. Y que en mi segundo partido me pase eso, sentí hasta un abrazo casi de una familia, porque mi familia está lejos y el abrazo de ellos sentí eso. Bueno, y a eso vamos, ¿qué le dijo Troglio después del partido, después de la anotación, sus compañeros? Mis compañeros felices, felices, felices. Y eso es lo que más felicidad me da también, de que ellos estén tan contentos como yo de haber hecho el gol. Después con Pedro, obviamente, mucho no pude hablar. Ya hablaremos, pero me dio un abrazo ahí con mucha emoción y con mucho cariño, como él sabe. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este Olimpia? ¿Es más grande de lo que te imaginabas o es como te lo habías imaginado? La verdad me había imaginado un club así como el que estoy viviendo. Cuando me empecé a informar del club que se dio mi fichaje y un poquito previo también, me empecé a dar cuenta que era un club muy grande y realmente a medida que estoy en el día a día acá en Honduras, me estoy dando cuenta que así es.